todo bien bendiciones buenos días hola muy buenos días estamos compartiendo alimentos a él y a ver Adiós. Una pregunta más. ¿La cartel de huevos la venden? ¿La venta? ¿Cómo? ¿La cartel de huevos? ¿Qué tiene? ¿La venden? ¿No? No. ¿No necesita agua? Ahí trae. Ándale pues. Gracias canal. Ándale pues. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Ahorita no hay tren intermodal. Que es lo que regularmente viene. Eh. De parte del. De la empresa que maneja los trenes. Ellos también. Ya nos han informado que. Que ellos están tomando medidas. Para evitar accidentes en los migrantes. Están tomando. Medidas de. De. De cuidarlos. De cuidar el. De cuidar el. Ese viaje que. Que ellos están haciendo. Eh. Son viajes muy largos. Que salen desde su. Su lugar de origen. Eh. Regularmente. De centroamérica. De centroamérica. Eh. De las partes del sur de México. De. De la muerte de México. der. Al. De la muerte. Seguimos. De la muerte de México. bendiciones a todos y a los que podamos apoyar hermanos que están en situación de calle que ya tienen esta vida en vivir en la calle que llegaron de alguna manera estos lugares de empalme de huayas que Dios nunca nos deje sumar nos despidimos por la misión de casa francisca muy importante salir todos los días hacer esa misión a ver a Cristo en cada uno de nuestros hermanos tanto como migrantes enfermos, postrados de verlos ahí ver a Jesús en el rostro de ellos eso nos nos da a conocer Dios por medio de nuestro Padre Martín que siempre nos pide que vayamos con la mejor disposición a nuestros hermanos cada uno de ellos cada uno de ellos está está Jesús y nosotros aquí aquí es Dios lo bendiga hay que verlo nosotros hay que estar siempre con mucha bendición de Dios en la misión despedimos por cada uno de nosotros los que formamos parte de esta misión por el Padre Martín casa francisca en la auris oraciones bendiciones paz y bien gracias 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 Gracias.